¡Santo! ¡Santo! ¡Tienes que ir a una entrevista! ¡Alístate! ¡Es urgente que te vayas! ¡Ah! 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 Ahí está, santo, pues le gané. Le gané el reto telefónico. No, no, no me ganás. Le estoy marcando yo, Platanito, y me quitas la llamada. Sí, pues el hijo del santo, pues era... Por eso nadie le contesta. Si hubiera sido el santo... ¡Ah, sí! ¡La abuela gana! ¡Oh! ¡No, no, no! Pero, o sea, sí... Bueno, bueno, ya estuvo bien, ¿no? No, pues, ¿qué? 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 No, pues, ¿qué de qué era? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿De dónde? ¿A si? ¿A si? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!